Hola que tal señores, bienvenidos a su casa, bienvenidos a Perfumes for All y miren nomas lo que tengo aquí en el pecho Ya vieron en el titulo que vamos a hacer en este video y bueno pues quise portar la insignia, ¿no? Portar la medalla a un lado del corazón, Frayche Perro Vamos a hacer una comparación breve sobre una fragancia muy icónica principalmente en el mundo de Frayche Que es donde más se mueve y estamos hablando de Dolce Gabbana Live Blue Una fragancia super vendida en Frayche, inclusive yo creo que ya más vendida que la original que ya muchos han olvidado Es una fragancia que se mueve bastante y aquí tengo la muestra de Frayche de Live Blue A ver si se puede apreciar ahí, dice Live Blue, ahí les voy a poner una imagen Y bueno, realmente se parecen, ¿por qué se vende tanto? Y bueno, sabemos que Frayche maneja esencias en base de aceite Por lo que tienden a durar mucho más que un agua de tocador común y corriente Que bueno, esto los voy a estar explicando en otro video Porque la concentración de Frayche viene siendo inclusive un poquito más que la agua de perfume de los perfumes tradicionales Pero bueno, esa es otra historia, yo estoy aquí para comparar ambas fragancias Y les voy a decir si realmente se parecen y si vale la pena comprar Frayche portando la insignia a un lado de mi corazón O definitivamente no se parece a Dolce Gabbana Live Blue Bueno, les voy a dar mi veredicto personal Y es que bueno, en Live Blue tenemos una salida de un cóctel de cítricos Que también tiene enebro de Virginia Que bueno, en conclusión final, tiene acordes principales como cítricos amaderados y frescos especiados Ya saben, tiene pimienta, tiene romero, almizcle y unos musgos en la base Es una fragancia muy icónica, pero realmente no es algo que me impresione, que me guste, que me atraiga Y que bueno, desde que salió me llevó una pequeña decepción Pero bueno, a mucha gente le encanta, le fascina este aroma Y bueno, yo te voy a decir si realmente vale la pena dejar de comprarla e irte por Frayche Vamos a empezar atomizando en mi mano derecha a Frayche Se siente una mezclanza de cítricos, pero no tan predominantes Se siente una nota ahí como medio de musgo Y también como ese enebro que tanto declara en la salida Que no deja que los cítricos sean los protagonistas de esta historia en Dolce & Gabbana Live Blue Un conjunto bastante masculino, muy fresco sobre todo Que va evolucionando de una manera muy rica Cuando ya evoluciona y empiezan a jugar todas las notas Se vuelve una fragancia muy, muy rica Muy gustona y sobre todo muy masculina y atrayente Que bueno, como les dije anteriormente, yo hice un experimento Donde esta fue la favorita de las personas Aunque realmente la mía no es La gente la prefirió por mucho ante otras Y es que sí, entiendo ese punto Porque esos cítricos que están en la salida Se sienten de muy buena calidad Pero también se sienten todas las demás notas Especialmente, te voy a decir Nunca he olido a secas el enebro de Virginia Te estaré echando mentiras Pero, pues sí, sí, sí Hay algo ahí que las define a todas en general Las notas que les da una sensación muy masculina Y tampoco te voy a decir Oh, sí, siento el almizcle Porque bueno, ¿hace cuánto que tú no hueles al almizcle? A ver, yo hace mucho que no Yo nunca he olido almizcle realmente Pero te digo, en conjunto de todas las notas Se siente realmente una fragancia muy bien hecha Aunque no es mi favorita Aunque prefiero otras de Dolce & Gabbana Sí tengo que confirmar que es una fragancia muy bien hecha Fresca, versátil y muy masculina Sobre todo, puede ser muy conquistadora, ¿no? Pero bueno, sí, realmente es muy buena Ahora vamos a hablar un poco de Freyche Pues es una inspiración de lo que es la fragancia en sí Que bueno, a mucha gente le encanta este perfume Pero a veces yo me pregunto ¿La compran realmente por el olor? ¿O la compran realmente por el nombre? Porque Light Blue tiene mucho peso en su nombre Y nunca he sabido realmente por qué la gente la compra ¿Realmente se parece tanto? Pues vamos a averiguarlo ¿Qué es eso? Voy a cambiar la camiseta ahorita Esto no se parece nada a Light Blue, ¿eh? Nada, nada, nada O sea, si tú eres de las personas que ha estado comprando Light Blue en Dolce & Gabbana En Freyche Y crees que realmente hueles a Light Blue Déjame decirte que no, ¿eh? Nada que ver En la salida podemos encontrar unos cítricos muy punzantes Que bueno, bueno, no se siente mal Pero se sienten como muy raros O sea, realmente Muy, muy cítricos Como que se les pasó la mano en el cítrico No siento para nada las maderas No siento esas notas acompañantes Realmente le dejaron ir todos los limones Todas las naranjas Se siente muy cítrica Muy, muy cítrica Como si hubieras exprimido un limón Le echas alcohol Y bueno, no se Tal vez una notita más ahí muy tenue Realmente es una fragancia Demasiado, demasiado cítrica Que pierde realmente la forma O sea, no huele mal Te pudiese decir que huele Hasta cierto punto aceptable Pero no se parece en lo absoluto A Light Blue Aquí ya Creo que este video no va a durar tanto Es una... Es algo... ¿No? Y bueno, ya dejé que se caran un poco más Porque sí dije Bueno, vamos a darle chance No, nada que ver En serio No No, no se parece en lo absoluto Esto se siente muy cítrico Se siente muy punzante Se siente Inclusive te pudiese decir Como la de dama Pero más cítrica Es algo raro Y es que es la... Realmente Hasta me puse a leer la etiqueta Es la versión de caballero Y... No No se parece en lo absoluto Ahora en cuanto a duración Pues sí Tiene una duración muy aceptable Arriba de las 6 horas Recordemos que son fragancias Hechas en base de aceite Pero bueno Eso no importa hermano Porque no se parecen En lo absoluto Realmente La original Es una fragancia Más masculina Más Diferente O sea No tengo por qué explicarlo Es totalmente distinta No tiene ni siquiera Un aire Es totalmente Diferente Esto Es algo riquísimo O sea Hablando En términos generales Porque no es mi favorita Pero es una fragancia Muy Muy masculina Rica Fresca Y esto es un cóctel No No es un cóctel Esto es una limonada En serio No 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 Franché En esta ocasión Me ha decepcionado Aunque tiene muy buena duración Para ser una fragancia cítrica Realmente Es una fragancia Que no se parece A la original En lo absoluto Así que Si tú Vas por la calle Con esa fragancia Pensando que hueles A light blue Déjame decirte Que has quedado Así En conclusión final No se aparecen En lo absoluto No tiene caso Seguir comparándolas Porque simplemente Son Fragancias Distintas Y es la primera vez Que me pasa con una fragancia Franché Por lo general Tienden a tener Como un cierto parecido Hay unas que no se parecen Pero como que luchan En emular El ADN Y este En lo absoluto No se parece Nada Realmente Una decepción No es mala La de Franché Déjame te lo digo Pero no se parece En lo absoluto Este video ya llegó a su fin Estoy hablando de más Yo me paso a retirar Que tengan un excelente día Chao 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 Chao